En nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Que el Dios Amor, Espíritu de verdad y de justicia, esté con ustedes Del Evangelio según San Marcos Los escribas que habían venido de Jerusalén decían acerca de Jesús Está poseído por Belsegúl y expulsa a los demonios por el poder del príncipe de los demonios Pero Jesús los llamó y por medio de comparaciones les explicó ¿Cómo Satanás va a expulsar a Satanás? Un reino donde hay luchas internas no puede subsistir Y una familia dividida tampoco puede subsistir Por lo tanto, si Satanás se dividió Levantándose contra sí mismo Ya no puede subsistir Sino que ha llegado a su fin Pero nadie puede entrar en la casa de un hombre fuerte Y saquear sus bienes Si primero no lo ata Solo así podrá saquear la casa Les aseguro que todo será perdonado a los hombres Todos los pecados Y cualquier blasfemia que prefieran Pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo No tendrá perdón jamás Es culpable de pecado para siempre Jesús dijo esto porque ellos decían Está poseído por un espíritu impuro Este pecado contra el Espíritu Santo Del que nos habla Jesús Este pecado de muerte Es precisamente ir en contra Y negar, ocultar La acción del Espíritu de Dios Él es el Espíritu de la verdad Él es el Espíritu que antepone ese fin Y nunca claudica Por renegar de él Por ocultarlo O relativizarlo Al recordar hoy día A esta beata chilena Que compartimos también con los argentinos Quisiéramos reconocer El mérito de la verdad El ofrecimiento de la propia vida Si es necesario Con tal de actuar Conforme a lo que el Espíritu de Dios Que nos habita Nos impulsa a caminar Lejos de blasfemar Contra el Espíritu Queremos ser instrumentos De ese Espíritu Para que la acción de Dios Reine en nosotros Y luego a través nuestro Se prolongue hacia los demás Especialmente a los que tenemos A nuestro alrededor A este Dios de amor Que nos habita Él mismo que colmó De fortaleza y fidelidad El corazón tierno De Laurita Vicuña Les acompañe Y les anime En la caridad Siempre Creo Jesús mío Que estás real Y verdaderamente En el cielo Y en el santísimo Sacramento del altar Te amo por sobre Todas las cosas Y deseo vivamente Recibirte Dentro de mi alma Más No pudiéndolo hacer Ahora sacramentalmente Ven Espiritualmente A mi corazón Y como si ya Te hubiese recibido Te abrazo y me uno Del todo a ti Señor No permitas Que me separe de ti Que por la intercesión De Laurita Vicuña Les bendiga Al comienzo De esta semana El Dios que es Padre Hijo Y Espíritu Santo Todo a ti Todo a ti T calor T calor T calor T calor Gracias.